Bien con que este lugar es Ravenholm. Este lugar se parece al de Chernobyl, jajan y puta gracia. Mejor me apresuro para irme de aquí. Hagan paso hijos de puta. Hijo de puta no se vale por detrás. Oye no me mates. Oye tú hacele caso a mi amigo. ¿No ves que no te hizo nada? Él solamente. A mi me vale un pepino hijos de puta. Pero a nosotros no. Pero estos zombies son pelotudos o qué. Yo solamente me quiero irme de aquí. Uyuyuyi, con cuidado. Y si me dijeron que todavía había gente viva por aquí. Miren aquí hay uno. Oye espera, maldito hija. Pendejos creen que me voy a dejar que me maten. Joder quien mierda puso estas maderas. Fuimos nosotros, ¿por qué? Bueno porque ahora los voy a matar. Ay sí, ¿y con qué arma? Con esta. Jaja, la revolver nunca falla. Joder hijo de puta, ¿cómo mierda hiciste eso? Ah, ah, ah. Miren chicos, hay comida. Ah, sí. Oh, chica. What the fuck. Mejor me voy de aquí lo más rápido posible. No, 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 usted no se puede ir de aquí. Ah, ah, ah. Cállate. ¿Pero qué mierda? Oye amigo, ¿me puedes decir la hora? No. ¿Pero qué? Ah, ¿quién es este? ¿Otra vida que salvar? ¿Quién yo? Cuidaré de ti. Pero no puedo prometerle nada más. ¿Qué pasa si giro esto y... ¿Qué pasa si giro esto y...? Ah, me quemó, sáqueme de aquí. Es aquí. Mierda. Pero ahí, veo algo. What the fuck. Jajaja. Explosivos. Una vez más. Jaja. Y otra. What the fuck. Bueno. Creo que me pase. Hagan paso. ¿Pero qué? Oh no. Hijos de puta. Concha tu madre. Ay mierda. Aléjate de mí. Cucha cucha. Uf, joder. Eso no me lo esperaba la red puta mierda. Oh no. Mueve. Ah. Ah, muere. No, por favor. Ya déjeme en paz. Muera. Ya me quiero irme de aquí, joder, joder. Es que no lo soporto la reputa mierda. Em. Creo que escuche a alguien por ahí arriba. Es que no lo soporto la reputación. Es que no lo soporto la reputación. A ver. Es que no lo soporto la reputación. 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 Gracias por ver el video.